José Santa Cruz Londoño, el narcotraficante más buscado de Colombia, ha muerto en un enfrentamiento con la policía casi dos meses después de haberse fugado de la prisión de Bogotá donde cumplía condena. Santa Cruz Londoño, alias El Estudiante, considerado como el tercer jefe del cártel de narcotraficantes de Cali, estaba acusado de asesinato, terrorismo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y otros varios delitos. Fue detenido en junio de 1995 en un restaurante de la capital colombiana y protagonizó el pasado 11 de febrero, hace algo menos de dos meses, una sorprendente fuga al escaparse de la prisión de La Picota limpiamente por la puerta principal en un coche con las lunas tintadas. Esa fuga protagonizó un gran escándalo, produjo un gran escándalo en Colombia y las autoridades ofrecieron una recompensa de un millón de dólares por su captura. Su muerte se ha producido en las afueras de Medellín, según las fuerzas de la policía colombiana que dicen que Santa Cruz Londoño contaba con al menos 10 guardaespaldas y que fue abatido al resistirse a su detención.